bueno hoy voy a estar experimentando con madera voy a pintar una madera que es como de un engaveterito vamos a estar utilizando pintura rm daimon base gris con unos detalles negros obviamente es un material bueno alto en sólido pero económico para el bolsillo ya que son unas gavetitas pero es alto en sólido bien duradero aquí ya están las piezas red y lijadas y aquí están enganchaditas en mi casa ready para para pintar en estos días voy grabando paso por paso lo que no grabé fue lijarlas pero ya están lijadas lija 400 o escopad que fue lo que utilicé un escopad color vino ok ahora vamos para la descontaminación vamos a utilizar el presor tiene diferentes nombres presor preclano preclino preparation cleaner el mismo está para eliminar cualquier grasa o aceite cuando tú lo manipulas con la con las manos regulares tus manos tienen grasa eso pues te puede traer problemas a la aplicación de la pintura ok buscamos un atomizador así no hay contaminación al pegar este con un paño directo a la lata sino que entonces con el atomizador desde lejito lo aplicamos y tenemos estas servilletas y eliminamos o secamos con la servilleta la volteamos por ambos lados por eso tenemos los tornillos aquí arriba para aguantar esta servilleta lo descalto aunque voy a usar para esta otra madera pero para no contaminar esta manera madera con lo que había ya pues usamos una servilleta nueva es una servilleta por cada pieza así eliminamos cualquier cruce de contaminación lo que hemos visto se aplica se aplica se seca se aplica vamos por el otro lado se aplica y se seca y se seca y esta servilleta descalto ahora voy con las otras piezas ok ahora llegó el momento de la mezcla este color es sólido por ende es muy difícil que se vayan los metales y se vayan las en las perlas al fondo pero aún así el menear los colores con la mano no me da seguridad que el color esté bien meneado así que lo pueden menear ojadito con la mano pero igual tenemos que abrir la lata completa y con un palo de metal o un palito de estos pues menearlo rasparle el fondo por si tiene producto o solidez abajo ok más bien en los colores metálicos se va a notar se va a notar que los metales se van al fondo porque pesan más y estos colores sólidos muy raro pero igual se debe menear con algo raspando el fondo ok los colores se deben menear con un palito de madera de metal pero debe menearse raspándose el fondo ya que en los colores metálicos, perlas y algunos otros los tintes se pueden separar o el binder o cualquier otra cosa por lo menos en RM la pintura lleva muy poco binder o no lleva binder pero como quiera aún así se recomienda que se menee por varios minutos raspándole el fondo así nos aseguramos que la pintura y el color quede como realmente se supone una vez que terminemos entonces pasamos a la mezcla la mezcla de esta pintura la podemos buscar aquí 2 a 1 vamos a mezclar suficiente para toda la madera yo diría hasta el número 3 el número 3 viene siendo la mitad de la lata más o menos ok y ahora vamos a usar un reducer lento porque aquí estábamos en Puerto Rico aunque esté nublado vivamos al lado de un río realmente aquí la temperatura sobrepasa los 85 grados normalmente así que con este tipo de reductor lento nos aseguramos que el color quede correctamente aplicado como es 2 a 1 llegamos al 3 pues desde este 3 hasta el primer 3 que nos encontramos en la tabla del medio y esto no es que me lo inventé yo esto es ya algo que químico gente que lleva muchos años de estudio dijeron no esta pintura se va a mezclar 2 a 1 no es un poquito de este y un poquito del otro no tenemos que irnos a la medida para que crea la consistencia y la cobertura que realmente queremos aunque sí podemos decir que RM puede aguantar la mezcla de 1 a 1 pero eso vamos a hacer una pintura tan finita que después vamos a tener que meterle 4 o 5 capas en vez de 2 a 3 veníamos aquí y aseguramos que esté bien mezclada la pintura que esté bien mezclada la pintura una vez que aseguremos que la pintura esté bien mezclada procedemos a echarle la pistola aquí tengo una pistola que tengo guardada hace mucho tiempo por ahí aunque la pistola es nueva todo es nuevo siempre es recomendable filtrar la pintura así evito que se me tape con cualquier cosa que haya caído dentro de la pintura la pistola la pistola tiene un filtro adentro pero eso como quiera no me asegura a que después se me vaya a tapar así que filtramos la pintura y le echamos dentro la pistola ok que pistola estoy usando High Volume Low Pressure 1.3 marca pues si esta una marca reconocida aquí en Puerto Rico pero realmente lo que yo busco es que sea 1.3 High Volume Low Pressure que me haga el trabajo pues unas que son más livianas que tienen más pánico pues ya eso es a gusto suyo lo que si que es como estamos en lockdown no tengo un reloj se supone que yo tengo un reloj aquí para medir la presión de aire que sale hacia allá pero ahora mismo pues no lo tengo así que me asegure que mi manga sea 25 pies o menos para que el regulador del compresor sea el que me dictamine la presión ahora mismo la presión de mi reloj la pistola me lo dice 22 libras allá yo la tengo a 22 libras es el máximo puedo tirar a 18 puedo tirar a 20 eso no me lo dictamina el oído me lo dictamina el reloj que no tengo reloj aquí pero la manga es menos de 25 pies así que la diferencia es mínima así que vamos a hacer la primera aplicación utilizando esta pistolita High Volume Low Pressure 1.3 otra cosa que no le mencioné al ser High Volume Low Pressure yo tengo sistemas High Volume Low Pressure en el Fitting High Volume Low Pressure Coupling igual que la salida del compresor porque esto lo que dictamina es volumen de aire si uso el regular pues entonces tengo presión pero no tengo volumen yo necesito volumen así que estamos usando High Volume Low Pressure manga 3 cuartos de pulgada 3 octavos interna ok la aplicación si se van a dar cuenta el Overlap más o menos de 65 a 75% eso quiere decir que la primera capa la voy a tirar aquí arriba comenzando desde afuera hasta afuera y la segunda lo que voy a bajar es bien mínimo que voy a hacer aquí voy a pasar muchas veces básicamente pero así aseguramos una mejor cobertura y la segunda la segunda eso se puede hacer mucho con esta pintura RM una pintura que resiste una buena capa de color de color sin cuartearse. Hay pinturas que deben hacer el Overlap a 50 o a menos. Puedo usar el Overlap a 50 o a menos. Ahora Esa es la primera capa Son tres No trate de cubrir de la primera Si al hacerlo A menos de A 75% más o menos Pues vas a cubrir bien rápido Que a lo mejor en vez de usar tres manos Uso dos y ya Porque lo que yo necesito es que tenga el color base Ahora esperar 10 minutos a que eso seque bien Y entonces vamos con la segunda capa Bueno Aquí como la pieza es un poquito más grande Abrimos un poquito más El abanico Y es mucho más fácil Así pueden ver La descobertura es un poquito más rápida Porque le abrimos todo el abanico Eso es una capa Ahí está Eso es una capa Ok Ya esto está seco La pintura está mate Ahora vamos para la segunda capa Que yo entiendo que con esta segunda capa Ya nos quedamos No va a ser necesaria una tercera Este Con la cobertura Que tiene la pintura La decisión La decisión de Tirar una tercera capa Ya realmente queda Al pintor Si usted se quiere Sentir seguro De tirar una Tercera capa Pues realmente Lo hace La pintura se supone que sea De dos a tres capas Esa es la decisión de usted Como pintor Ahí tenemos Ahí tenemos dos capas Ya con eso Estamos Cubiertos No voy a tirar una tercera Ok Ya limpiamos la pistola Porque terminamos con el gris Ahora vamos a usar la misma pistola Para aplicación de transparente A la hora de A la hora de Limpiarla Pues la limpiamos lo mejor posible Ya que Este es el arma de trabajo Yo no le remuevo esto A menos que ya esté demasiado De Sucio Que la haya dejado sucia Es lo último Que se saca Pues se puede dañar Este El sistema de la pistola Tampoco le dejo Ciner adentro A la hora de guardarla Porque eso también Te puede dañar la cinta La boquilla Se limpia bien Por dentro Y por fuera Y estamos Ready para usarla Nuevamente Vamos a la mezcla Del transparente Este transparente Es 411 Buscamos aquí 411 Y vamos con nuestro Transparente Cuando hicimos El 3 De la pintura Nos sobró Nos sobró Bastante pintura Así que Vamos a irnos Pero sabes que Que es mejor Precabe que remedian Vamos a subir Nuevamente al 3 Estoy en la medida De 411 Voy al 3 Lo que tengo que seguir Con el secante Hasta el otro 3 Subiendo el escalón Ahora lo que yo mezclo Aquí No lo puedo devolver A la lata Lo que sobró Literalmente Hay que botarlo Al ya tener secante No puedo volver No puedo volver Atrás 411 El otro 3 Este es el reductor De ese clear Este clear Usa un reducer Diferente al de la pintura Aunque si El reducer De la pintura Lo va a diluir Lo que puede hacer Es que Perdamos brillo Al momento De secado Así que Es mejor usar Su clear Con su reducer Y su secante Una vez más Hay que menear bien El contenido Y acuérdate Que esto es química Esto no es Esto no es Arroz con habichuela Que tú le puedes echar La habichuela Que tú quieras Esto es Química Hay que ir A lo que dice El técnico Yo No soy químico Y me creo pintor Jejeje Una vez que ya Tenemos seguro Que la mezcla Este Nuevamente Para evitar Problemas En la pistola Entonces Colamos Vamos a la aplicación De clear El clear Igual que la pintura De dos a tres capas Según como tú Lo mezcles Según como tú Lo apliques Abrimos O cerramos El El abanico Según nosotros Quieramos La aplicación Una pieza Pequeña No se puede abrir Mucho Porque vas a perder Mucho client Aquí sí Vamos a ir Por los bordes Primero ¿Por qué Por los bordes? Porque así Cuando tira En el medio No se polvorea Si tiramos En el borde Primero Eso es una mano ¿Qué pasa? Que si Que si Nos vamos Primero En el medio Cuando tiramos Los bordes Se polvorea Para adentro Y entonces Ahí tenemos Problemas Ahí New Ahora No No Vamos Ya umble Vale Muy bueno 鐘 no Y El Y El 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 E E Una capa de cliente Se supone que sean 3 De 2 a 3 Ok, ya pasaron Más o menos 10 minutos Ok Como quiera Tocamos a ver En donde obviamente nos Se dañe Está haciendo Como una telita de araña Todavía debo darle Más tiempo de secado Ya está casi Al punto de Poder pintar otra vez Ok Ya no hace la telita Todavía Ok Estamos de vuelta Literalmente me tuve que ir Del taller Del área de pintura Porque tenemos que esperar Los 10 minutos Sí o sí O sea Y es desesperante Tú tienes la pistola al lado Y el tiempo Y el tiempo entonces Se paraliza Tú piensas que pasaron 10 minutos Y cuando miras el reloj Que tienes que tener un reloj Vas a encontrarle Que pasaron 3 Así que me fui del taller Me senté un rato Me senté un rato Descansé Ok Pasaron los 10 minutos Entonces ahora regreso Ahora toco aquí Ya está pegajoso Pero Ya no sé hacer Las 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 telas de araña Ahora voy a aplicarle La segunda capa Como la primera Me quedó bastante Bastante Flat Yo entiendo que Con dos manos Ya estamos suficientes No necesitamos una tercera Esto no es un carro Que necesitemos pulirlo Esto realmente Se va como sale Además de que Después de esto Nosotros vamos a hacer Otro proceso De añadirles Unos diseños Para que se vea Más bonito Es importante Del tiempo de secado Para que no se chorree Porque si No esperamos Ese tiempo Olvídate De esto Esa es tu Segunda mano No le voy a tirar A los bordes Porque yo Realmente los bordes No los voy a pulir Como les dije Es opcional Realmente Por lo que Queda bonito Esto es madera Para que no me critiquen Ya tiene sus dos manos Es suficiente Para que quede bien Ahora hay que esperar Ocho horas de secado Para poder hacer Cualquier otra cosa Cualquier cosita Centro de pinturas Carolina Y CPC Trujillo Alto Con los teléfonos 7680245 Y el 2930185 Para cualquier otra Pregunta Bueno Aquí está El acabado Más cerquita Voy a hacer Voy a hacer Otra Otra Técnica Con estas piezas Eventualmente Voy a hacer otro video Pero Esas son Dos capas De clear De 4100 Más o menos Dos manos Tengo protegido Ahora mismo Esta madera Realmente Ahora Esta madera Este No se pula Eso se deja Dentro de la casa Así que Dura Mil años Técnica 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 Técnica